La abuelita le decía, la persona que te quite la virginidad es con quien te tienes que quedar por el resto de tu vida. Bueno, hoy vamos a hablar de un caso de estudio, de una sesión que hice con una mujer que precisamente la abuelita le decía esto. A ver, yendo directo a la historia. 30 años de matrimonio, ya llegó un punto que no había amor. Inclusive no había intimidad, no había conexión emocional. Una relación totalmente donde ni siquiera humo de las llamas quedaba, nada, no había ni cenizas. Inclusive la muchacha con la que hice la sesión me decía, Andrés, yo iba a intentar buscar ese afecto, esa intimidad y me quitaba la mano. O sea, le sacaba la mano ya inclusive con desprecio. ¿Pero qué es lo más irónico de todo? Bueno, me decía, Andrés, quien nos miraba de afuera éramos la pareja perfecta. Y claro, es esto que pasa básicamente también en las redes sociales, donde muchas veces las personas vemos las relaciones de afuera. Y de afuera parece todo color de rosas, pero no necesariamente es indicativo de que en la relación se llevan bien. Y el problema era que la relación por fuera era perfecta, pero por dentro se transformó en una fuente de infelicidad. Al punto de que había violencia verbal constantemente, agresividad verbal todo el tiempo y hasta inclusive llegaron a violencia física. Y el problema, a ver, para el que lo ve de afuera, lo ve con claridad, ¿no? Son dos personas que no quieren estar en ese matrimonio, pero que se sienten obligadas a quedarse. Básicamente por el miedo al que dirán, por los dogmas sociales. A ver, y por otro lado, un marido, un hombre muy testarudo, muy arrogante también, con el mismo modelo. Nos casamos y es para siempre. No quería divorciarse, no quería separarse tampoco. Y la situación se transformó en tan tóxica y tan violenta que tenían cuatro hijos en común. Al punto de que los hijos le decían a la madre, le decían, mami, papi, no te quieres, solo te estás utilizando. Imagínate en una situación donde un hijo o una hija con 7, 8 años lo pueda ver con tanta claridad. No me quiero meter en ese tema, pero imagínate todos los traumas que esos niños van a sufrir y van a tener por el modelo de amor que se les está enseñando. O sea, las heridas de la infancia que van a tener que sanar van a ser muchas. Bueno, y básicamente la muchacha me terminó buscando a mí, bueno, a ver, para que la ayudara a romper ese paradigma de la persona que me quitó la virginidad es con quien me tengo que quedar por el resto de mi vida. Que la autorizara básicamente, que yo la autorizara a romper una relación en la cual estaba totalmente insatisfecha. Y bueno, buscar un nuevo camino de felicidad. Bueno, y entiendo que a veces la autoestima está muy baja y uno necesita un empujoncito de afuera. Pero déjame decirte algo, no tengo por qué autorizarte yo, tú tienes que autorizarte a ti mismo o a ti misma. Si la situación en la que estás te está quitando felicidad, le está quitando básicamente vida a la vida, bueno, date la oportunidad de reinventarte, de redescubrirte y de volver a encontrar un camino que le traiga satisfacción y vida a la vida. Si no se puede resolver, es mejor que no sea un ancla. Espero que ayude.